Y ahora que miramos al pasado, el Jardín Cementerio Universal acaba de entrar en la red colombiana de lugares de memoria. El reconocimiento a este lugar permitirá seguir trabajando por las familias de víctimas al tiempo que se da cumplimiento a la medida cautelar de la JEP, que busca proteger 140 cuerpos de personas no identificadas que se encontrarían sepultadas en este campo santo. Con el Jardín Cementerio Universal ya son 31 los sitios que hacen parte de la red colombiana de lugares de memoria. Esto significa que vamos a trabajar articuladamente con 30 espacios más nacionales para dignificar a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas de la desaparición forzada. El cementerio cuenta con espacios como el mausoleo, ausencias que se nombran, para dignificar a las víctimas de desaparición forzada. A consolidar el Cementerio Universal como un lugar de dignificación y de memoria, un lugar de paz, donde queremos que las víctimas puedan ir allá y sentirse que hay una reparación y que estamos apostando por una no repetición. Con motivo de la medida cautelar de la JEP para proteger 140 cuerpos de personas no identificadas que estarían en el cementerio, se instalaron muros y cámaras de seguridad.